Hola, muy bienvenidas y bienvenidos a todas y todos a un nuevo programa de integrados y conversaciones integradas en el aire de la radio de la Universidad FM 89.1 y a través de nuestro canal de YouTube en Conversaciones Integradas Umland. Un placer volver a encontrarnos en estos domingos bien temprano hasta las 10 de la mañana que te hacemos compañía por la FM 89.1. ¿Dónde nos escuchás? En cualquier parte del mundo donde estés, www.fm891.com.ar. Allí nos escuchás en cualquier parte del mundo donde te encuentres y si no, después, como a mí me gusta decir, on demand, vas a nuestro canal de YouTube y nos buscas como Conversaciones Integradas Umland. Recordá que allí tenés acceso al material audiovisual donde conoces a nuestros invitados y donde además quedan disponibles material específico de la temática por si querés seguir profundizando, además de todas las emisiones del ciclo actual 2023 y de los ciclos anteriores de integrados. Así que no dejes de escuchar y de visitarnos a través de nuestras redes sociales también. Instagram, Facebook y Twitter nos encontrás como Integrados RU y en YouTube como Conversaciones Integradas Umland. Le doy la bienvenida antes de presentar a nuestros invitados a todo el equipazo de integrados. Los Angélica Álvarez y Dayana García en la producción. Luciano Galperín con las redes sociales. Maximiliano Brandoli en la edición y puesta al aire. Mi nombre, Florencia Romano. Como siempre, muchísimas gracias a todo el Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de nuestra universidad que hace posible que estemos hace ya 12 años haciendo este programa. Y a toda la Escuela de Artes y Medios de Comunicación que nos dan este espacio para que podamos estar con ustedes domingo a domingo. Ahora sí, dicho todo esto, vamos a presentar a nuestros invitados del día de hoy. Hoy es el turno de hablar con la gente de la licenciatura en trabajo social y de un tema muy interesante. El abordaje, el campo del trabajador social en el ámbito penitenciario con aquellas personas privadas de su libertad y la importancia de su accionar para la reintegración, la reinserción social y también para el transcurrir cuando está privada una persona de su libertad. Así que vamos a conocer la figura del trabajador social y cómo se maneja en diferentes países de Latinoamérica. Así que un placer va a ser poder contar en esta emisión del día de hoy con nuestros queridos invitados. Como siempre que hablamos de la licenciatura en comunicación social, ¿por qué? Porque Fede te asocia que sos también además de trabajador social, sos comunicador social. Pero estamos hablando del coordinador de la licenciatura en trabajo social. Es licenciado en trabajo social y licenciado en comunicación social con diplomatura en ESI y formación en gestión en discapacidad. Es docente de nuestra casa y coordinador de la licenciatura en trabajo social de nuestra universidad. Federico Campos, un placer. Federico, bienvenido. Hola, Florencia. Un gusto volver a estar con todos y todas ustedes. Y bueno, un placer también conocer a los profesionales de gran trayectoria. Gracias, Federico. Vamos a abordar en un ratito ya esta temática. Vamos a recibir ahora desde México a Lorena Martínez. Ella es doctora en Derecho, profesora en tiempo completo, titular A e investigadora en el Centro Universitario del Sur de la Universidad de Guadalajara. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Es miembro del Observatorio Ciudadano Cultura de Paz y de Legalidad. Y responsable del Cuerpo Académico Docencia e Investigación de Violencias, Sistema de Justicia, Construcción de Paz y Desarrollo Humano. Ha realizado actividades de investigación sobre el sistema penitenciario, derecho penal y violencias, derechos humanos y cultura de paz. Y es autora de numerosos capítulos de libros y artículos, entre ellos La Reinserción Social como Derecho de las Personas Privadas de la Libertad para una Vida Digna y Derecho a la Maternidad de Mujeres Privadas de la Libertad en México. Lorena, un placer recibirte. Bienvenida. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por esta invitación. Un saludo desde México. Muchas gracias. Gracias, Lorena. Bienvenida. Vamos a recibir ahora desde Chile y también Estados Unidos a Guillermo Sangüesa. Es académico de la Universidad de Chile y de la Universidad de Loyola en Chicago, Estados Unidos. Sus áreas de investigación y docencia se relacionan a la reinserción social, las condiciones carcelarias, el rol de los funcionarios y los penitenciarios en la vida intrapenitenciaria y los procesos de retorno a la comunidad posteriores al encierro. Actualmente dirige el proyecto Fondes IDEA, prototipo de gestión integrada para una reinserción social eficaz y es coautor del artículo Salir de la cárcel en Chile, concentraciones territoriales dispares y ausencia municipal. Guillermo, un placer recibirte. Bienvenido. El placer es mío. Muchas gracias por la invitación. Estoy feliz de estar aquí. Muchas gracias. Gracias, gracias Guillermo. Desde España recibimos a Cristina Filardo Lamas. Ella es graduada y doctora en trabajo social y licenciada en sociología. Es trabajadora social en el centro penitenciario de Topas en Salamanca. Es autora del artículo Objetivos de Desarrollo Sostenible y Trabajo Social Penitenciario Un Binobio Necesario. Y coautora del artículo Apoyos Sólidos, Reinserción Social y Desistimiento Delictivo. Aportes desde el trabajo social penitenciario. Es coautora y coordinadora de la guía de intervención desde el trabajo social en los programas de tratamiento penitenciario, programa Alianzas. Y es un placer, Cristina, recibirte. Muy bienvenida. Muchísimas gracias. El placer es mío y un saludo muy afectuoso desde España. Gracias. Y desde Chile, también nuestro país hermano, recibimos a José Andrés Villarruel López. Es magíster en metodologías de investigación cualitativas en salud. Es diplomado en procesos migratorios y políticas públicas. Diplomado en interculturalidad y derechos humanos para la gestión pública. Licenciado en trabajo social y trabajador social. Analista social del programa Asentamientos Precarios, perteneciente al Servicio de Vivienda y Urbanización, región de Atacama. Docente del Instituto Profesional Latinoamericano de Comercio Exterior. Y participante del Semillero de Investigación en Trabajo Social de la Universidad de Atacama. Es coautor, entre otros, del artículo Reflexiones en torno a la intervención social con personas privadas de la libertad. Un análisis desde el desarrollo de talleres de reinserción social en la comunidad de Copiapo. Espero que esté bien dicho así. José, bienvenido. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias. Un gusto estar acá. Muchas gracias a todos. Un placer nuevamente recibirlos. Como les decía hace un ratito que hayamos coordinado para poder estar todos juntos en el programa de hoy con este tema, Federico, tan importante. Un campo de acción para el trabajador social que sin duda es importante ir conociendo desde la academia, desde las aulas, desde la escuela. Y donde también es muchas veces un foco de participación importante de los futuros egresados. Ahora, habrá toda una dinámica, una serie de conocimientos y sobre todo de cómo intervenir con personas privadas de su libertad. Porque tienen, obviamente, desde ya lo edilicio, una funcionalidad diferente y es importante ir conociéndola desde los orígenes. Sin dudas, es una temática muy compleja, muy interesante, la verdad, para seguir trabajando y seguir, bueno, realizando acciones para siempre tratar de mejorar este sistema carcelario que muchas veces está en hacinamiento, con dificultades, después en la reinserción de las personas que fueron privadas de su libertad. Así que va a ser muy interesante el intercambio de parecer y de perspectivas también respecto a lo que pasa en cada uno de los espacios laborales de ellos y ellas y también en sus respectivos países. Totalmente. Y muy importante esto que decís, Federico, conocer también la mirada de cómo se aborda esta problemática que de por sí tiene sus características importantes y que es realmente una situación de la vida muy extrema muchas veces, ¿no? Y que con ello conciba también la mirada de un profesional y la importancia, como venimos haciendo hincapié en muchos programas de integrados con las diferentes disciplinas que tocamos, que hoy en día ya es un trabajo multidisciplinar, esto de aprender a trabajar con otros que nos puedan ayudar, dar una mano, tener otra mirada e ir enfocando a la persona desde sus complejidades como ser humano que tenemos, ¿no? Cristina, me gustaría comenzar por vos. Hace un ratito cuando hacía la presentación decía Latinoamérica, pero no, tenemos nuestra mirada también allí desde España. Pero imagino que un buen punto de partida, Cristina, es partir desde la persona como sujeto de derechos y que tiene derechos como cualquier otra persona, solo porque desde allí partimos. Es persona primero que nada. Por supuesto. Nosotros en España, nuestra propia Constitución reconoce las penas privativas de libertad como una herramienta para la reeducación y la reinserción social. Entonces, tenemos que centrarnos en la persona, obviamente, es el núcleo de nuestras intervenciones a nivel social, pero también es muy importante hacer una intervención muy holística, centrada también en las familias y los entornos sociales de referencia de estas personas y también en las propias comunidades de referencia, ¿no? Hay veces que la propia tendencia de la intervención penitenciaria, un medio complicado, con ausencia de recursos, a veces es difícil, ¿no?, la intervención y la asistencia directa, muchas veces tendemos a centrarnos en la persona, solo en la persona, y olvidamos que la persona viene rodeada de muchas cosas más, ¿no? Entonces, si avanzamos en el desistimiento directivo de esa persona, pero no lo acompañamos con las familias y los entornos de referencia, ni tampoco generamos recursos o generamos modificaciones, ¿no?, o aceptación en la propia comunidad, a veces es casi un fracaso asegurado, ¿no? Esa es mi perspectiva. No sé si mis compañeros son también de la misma opinión. Claro, totalmente, porque qué importante esto que mencionás, Cristina, ¿no?, de ir armando también y prestando atención a la red de afuera de contención de esa persona cuando salga de su proceso de privación de libertad, ¿no? Y qué importante tener un núcleo fuerte, sostenido de buenos vínculos, y de también ir conteniendo a todo lo que sucedió en ese afuera mientras esa persona estaba adentro, ¿no? Esto visto también para no romantizar la situación desde una situación ideal. Hay muchas veces que esto no se puede, que las personas realmente están solas o que sus entornos no son los más adecuados, y también allí estará entonces puesta la mirada del trabajador social para poder ir atendiendo todo esto, ¿no? Lorena, a ver en México si nos podés contar cómo se visiona esto que estamos comentando. Bueno, fíjense que aquí en México se da en el 2008 una fuerte o un cambio en el sistema penal de ser, pues obviamente tradicional, se convierte pues a ese inquisitivo, se convierte a ese sistema oral. De ahí que se dan nuevas reformas en la Constitución, sobre todo como decía la doctora Cristina, buscando esa forma en la cual cómo validar, cómo respetar los derechos humanos, se da ese enfoque en el 2011, el poder reconocer y estar obligadas a las instituciones a poder respetar los derechos independientemente, pues en este caso a su condición, por ser personas privadas de la libertad, que en este caso pues se busca unificar criterios en todo el país. Es decir, que anteriormente cada estado, por ejemplo Jalisco, decir Colima, Chihuahua, tenía su propia ley de ejecución penal. Entonces se unifica en criterios y a partir del 2016 se da esta ley nacional de ejecución penal precisamente para buscar y fortalecer con instituciones para efecto de que se pueda respetar o garantizar esos derechos humanos que como tal tienen estas personas privadas de la libertad. Y pues cabe hacer mención que pues obviamente ha sido un trabajo colaborativo y sobre todo multidisciplinario en cuestión de cómo hacer que nuestras personas privadas de la libertad lograr en ellas la reinserción social. Y como ya comentaba, por ejemplo, esa parte de después de que sigue, o sea, qué seguimiento se le va a dar para efecto de cuidar que no vuelva a delinquir, de que no vuelva a reinsertarse. Entonces ha sido un proceso muy interesante. Si bien de repente pues se tiene como esa mala idea, yo digo considerando por tachar a estas personas por el hecho de haber cometido un delito, o sea, es decir, pues no merecen que se les proteja sus derechos, pues son un gasto innecesario para la sociedad, o cuestiones así. Pero yo parto también de esa idea, como ya se decía al inicio, de que son seres humanos. Si bien cometieron un error en una situación, en un momento, o sea, tienen que respetarse sus derechos humanos. Totalmente. Guillermo, en este salir que decía Lorena, ¿no? En este posterior, también la figura del trabajador social ahí tiene un apuntalamiento para poder seguir monitoreando de alguna manera o acompañando en el mejor de los casos esa transición, ¿no? Desde la salida hasta una reinserción en la sociedad. Sí, bueno, eso en teoría. O sea, a ver, un poco, ¿cuál es la...? A ver. Trabajo social, al menos en Chile, lo que me ha tocado investigar, está de facto muy presente en los aparatajes penales, en las cárceles, en las cosas de, como le llamamos en Chile todavía, de menores o de jóvenes infractores. Está plagado de trabajadores sociales y trabajadoras sociales en todos lados, pero también, y aquí está quizá un contrapunto un poquito más negativo, esa presencia de facto no se nota siempre, no le quiero echar la culpa solo al trabajo social de esto, pero hay varios factores que se juntan para que esa reinserción no sea eficaz, ¿sí? Tienes, por un lado, una población penal, al menos en el caso de Chile, con trayectorias bien vulneradas de sus derechos desde la tierna infancia, contexto muy violento, estadía en hogares de, comillas, de menores, que lo que hicieron más bien fue reforzar esa dinámica de violencia para sobrevivir. Entonces vas teniendo trayectorias marcadas por contextos fuertes de exclusión y violencia. Por un lado, tiene instituciones carcelarias en el caso de Chile que son más o menos precarias. Chile se jacta y, bueno, de que los presos no se arrancan. Pero toda la otra parte del trabajo, que es hacer reinserción efectiva, coordinarse con municipios, y toda esa parte yo soy bastante más crítico de mi gente en Chile, y lo digo con cariño y respeto, pero no hay efectividad en reinserción. Tenemos oficialmente un 43% de reincidencia oficial, y esa cifra negra esconde, yo creo que son dos tercios, al menos, que reinciden. Entonces tiene internos o personas privadas de libertad con muchos niveles de exclusión social desde antes del encierro. La cárcel no hace mucho en nivelar esos hándicaps. Y tienes lo que un poco decía Cristina y Lorena, tienes barrios a la vuelta que te esperan con altos niveles de exclusión social, violencia, narcotráfico, donde no es precisamente el contexto que más te ayuda a cambiar tu vida. Entonces es bien problemático, al menos para el caso de Chile, la reinserción. Y el trabajo social está metido aquí en esto, no de facto, pero también a veces con instrumentales metodológicos, y insisto, voy a hablar por el caso de Chile, instrumentales conceptuales y metodológicos medio añejo, con una especie a veces de mesianismo, de que somos nosotros los buenos, y entonces eso nos limita a veces el diálogo interdisciplinario. En fin, no quiero monopolizar la palabra, queridos colegas, pero para mí la reinserción y el rol del trabajo social es medio problemático en Chile. Claro. Bueno, José, también desde esas latitudes, nos puede agregar su visión a lo que ha dicho Guillermo. Sí, o sea, como decía Guillermo, el tema de la historia de vulneración de las personas que están privadas de libertad. Entonces es solamente con escuchar la historia de vida de estas personas, y claro, o sea, no es primera vez que están privadas de libertad, o no en esa edad a lo mejor, pero sí más pequeños, más pequeñas, ¿no? Entonces, el tema también, cómo se va dando, al menos desde mi área, el tema de los pueblos originarios, de la población migrante, porque al menos acá en el norte hay alta población migrante en privada de libertad. Entonces, ya, ¿cómo se trabaja? De hecho, ¿cómo se trabaja con esta población, con la población más excluida al interior de los centros penitenciarios, ¿no? O sea, porque se generaliza el tema de las leyes, ¿no? Pero, ¿cómo afecta la cultura también dentro de las cárceles, no? O sea, al menos para el sur está el pueblo mapuche más presente, ¿no? Entonces, también hay diferencias, hay diferencias en celebraciones, en rituales, pero ¿qué pasa con estas personas migrantes que llegan y caen privadas de libertad acá en Chile? Claro, qué interesante esto que decís, José. Me gustaría en un ratito abordarlo otra vez, porque me parece que es sustancial esto que decís del conocimiento, además del campo disciplinar propio del trabajador social, de todas estas costumbres, de toda esta idiosincrasia, de cómo hacer un acompañamiento que sea, como decía Guillermo, eficaz, ¿no? Porque por ahí desde la teoría está mucha, pero que sea una reinserción eficaz me parece fundamental, esto de conocer a la persona desde su integralidad, ¿no? Me parece sumamente importante. Ahora lo charlamos, lo seguimos conversando. Mientras les cuento a nuestros invitados que estamos hasta las 10 de la mañana en la radio de la Universidad FM 89.1, estamos con vos en vivo en cualquier parte del mundo, donde estés, www.fm891.com.ar, o si no después en nuestro canal de YouTube, nos encontrás como Conversaciones Integradas Unlamp, allí tenés acceso a todo el material para profundizar, si estás interesado en esta temática, además de nuestro formato audiovisual, donde conoces a nuestros invitados y a sus currículums completos, y a todas las conversaciones integradas del ciclo 2023 y de los ciclos anteriores. Hoy conversando con la gente de la licenciatura en trabajo social sobre el trabajo, el rol, el papel, el desempeño, la importancia del trabajador social en lo que es el ámbito penitenciario, en su actuación profesional, cuán importante es para lograr una reinserción, y ahí incorporamos una palabra que decía Guillermo, efectiva, y buscar cómo potenciar también la integralidad de la persona como su derecho humano, como ser humano que es, la necesidad de ir trabajando junto a otros colegas, y la importancia también, imagino, de ir pensando desde el adentro en la posibilidad de reinserción. También me parece importante, Cristina, yendo a uno de los artículos que leímos tuyo y que están a disponibilidad de nuestros oyentes, acerca de ir también muchas veces puntualizando o poniendo foco sobre aquello que quizás te llevó a estar en esa situación de privación de la libertad, como puede ser la violencia de género, y qué importante trabajar desde el adentro para que cuando se logre esa reinserción se pueda estar con herramientas mucho más seguras para poder no reincidir, y obviamente, ¿por qué no? ser ayuda de otros que estén pasando lo mismo. Efectivamente. Bueno, yo he ido anotando muchas ideas, ¿no? Cuando estaban hablando los compañeros, soy también muy consciente de las diferentes realidades en las que trabajamos en el día a día en España, así que me ha parecido además muy interesante, José, cuando has hablado de la población migrante, sí tenemos un amplio porcentaje también de población migrante, un importante porcentaje de población árabe que además dificulta el tema del idioma. Luego, si queréis, hablamos un poco sobre esto, ¿no? Pero por no irme por las ramas, Florencia, en el tema de violencia de género, violencia sexual, es este tipo de delitos más quizás contra las mujeres, o no solo contra las mujeres, ¿no? Porque las violencias sexuales, encontramos muchos casos también de violencia sexual contra menores o contra niños. Es fundamental intervenir, intervenir a nivel de tratamiento, ¿no?, con estas personas. Se trata de ir cambiando, modificando conductas, aportando herramientas, herramientas de autoconocimiento, también ir identificando distorsiones cognitivas, ir también elaborando o conociendo cuáles son los mecanismos para la prevención de recaídas, ¿no? Porque una persona no comete un delito así porque sí, me levanto y voy a cometer un delito. Ha habido un acercamiento, ha habido pequeños pasos o pequeñas señales de alarma que muchas veces es importante que ellos mismos sepan identificar y también que las propias familias o las propias redes sociales de esa persona también sepan que está empezando a haber problemas, ¿no?, para poder intervenir en ese sentido. En el tema de violencia de género, violencia sexual, creo que es fundamental, movilizar recursos, intervenir. Además, de una manera ya no multidisciplinar, yo creo que ya de una manera transdisciplinar, traspasar las propias disciplinas y sumar desde las diferentes disciplinas para poder tener una visión más amplia y poder llegar un poco a ese desistimiento delictivo y si no llegamos a un abandono de la conducta delictiva, por lo menos sí a una reducción de daños, que creo que es fundamental, ¿no? Soy también muy consciente de que hay contextos muy violentos, como decía Guillermo, contextos de personas que son altamente vulnerables, por así decirlo, que han vivido situaciones de desestructuraciones sociales, familiares, y la violencia un poco como manera de comportarse. En estos casos, desde mi perspectiva profesional, creo que es necesario trabajar para reducir daños. Probablemente nunca se abandone, ¿no? La violencia nunca se abandone las conductas delictivas, pero sí es fundamental reducir daños. Totalmente, es súper interesante esto que comentás, Cristina, de reducir daños, ¿no? Y me gustaría, Lorena, allí también nombraste hace un ratito esto de también la posibilidad de una vez reinsertos en la sociedad, bueno, el acompañamiento, ¿no? Digo, ¿cómo es la mirada también de los...? Digo, es muy antipático decir afuera adentro, pero realmente es algo que se da. Entonces, ¿cuál es la mirada de la sociedad ante una persona que quiere lograr esta reinserción? ¿Y cuál es ahí el trabajo entonces del trabajador social para lograr esta mediación, ¿no? ¿Cuál es la carga que a veces ponemos desde la afuera en una persona que tiene y quiere intentar una vida digna fuera de la cárcel? Si bien es una parte muy importante, porque realmente quien ha estado en un centro penitenciario, independientemente de si ha sido un delito culposo, doloso, la misma sociedad por el simple hecho de egresar de un reclusorio ya lo tacha. Entonces, nos se enfrenta realmente a situaciones en las cuales hay bloqueos, por ejemplo, para conseguir un trabajo, ¿no? En una empresa, con un trabajo formal, se puede decir. ¿Por qué? ¿Qué hace la empresa? ¿Sabes qué? ¿Me traes tu carta de no antecedentes penales? Obviamente va a salir esa referencia que esta persona es egresada en un centro de reclusión. Aquí lo que se ha tratado de, en cierta forma, cuidar esa parte de ver cómo, cuando egrese esta persona, tenga un trabajo ya establecido, si bien a lo mejor al inicio con algún familiar o demás, pero que poco a poco él pueda ser reinsertado. Se ha visto, nosotros le llamamos, hay un sistema que nosotros llamamos sistema post penitenciario, en el cual también está encargado como de ver o vigilar hasta cierto punto, digo, porque es imposible el poder darle seguimiento a cada una de estas personas que egresan. En lo particular de lo que es estado en nuestro país México, Jalisco, porque acá estamos por estados, sí ha tenido como esa parte de vigilar en la medida posible, darle seguimiento a estas personas, cómo se conducen, que estén trabajando, o de alguna u otra forma dentro de reclusión, pues darle esa capacitación para el trabajo, de menos para decir, bueno, ok, ya sales, te reinsertas y empiezas a lo mejor, pues no sé, a pitear bajos, pues hacer alguna actividad que aprendió dentro del reclusor, algún oficio, carpintería, no sé, o algo así. Entonces, sí es importante esa parte, vuelvo a repetir, sí, yo pienso que es un trabajo que desde la sociedad nosotros no debemos, de como etiquetar, tachar, sino pues debemos de darle como esa segunda oportunidad para que se realmente se reinserte y de esta forma, pues no reingrese o no orillarlo de esa forma, porque a fin de cuentas tiene que sobrevivir. Si no le das esa oportunidad de un trabajo como tal, pues entonces, ¿qué va a buscar? O sea, otra vez una salida falsa, a volver a robar, a volver, o sea, ¿por qué? Porque tiene necesidades. Entonces, aquí yo pienso que sí es un trabajo que se debe, hacer de concientización hacia la sociedad de que estas personas, si bien ya cometieron delito, ya conjurgaron o tuvieron un beneficio y tiene ese derecho de esa segunda oportunidad. Totalmente importante esto, Lorena, que decís y también ahí el apoyo entonces desde una política de Estado a la capacitación de las personas privadas de su libertad en oficios o en estudio, sabemos que hay muchos también que pueden estudiar, que pueden buscar un futuro, o que pensando en una reinserción pueden encontrar ya un oficio, como dice Lorena, quizás ya salir con un trabajo pactado de antemano y poder de a poco ir entonces reinsertándose en la movida que además es cambiante para todos, todo el tiempo, imaginante para una persona que estuvo por ahí 10, 7 o la cantidad de años que sea, fuera de una dinámica que es tan cambiante a nosotros continuamente. Federico, querías la palabra, te la doy. Sí, no sumando a lo que decía la colega con estas dificultades terribles que bueno, que atraviesan las personas que han sido, que han tenido antecedentes de haber cometido delitos, también si bien hablábamos también de la estigmatización que obviamente no solo arranca en la gran mayoría de la población carcelaria ya desde la niñez, ¿no? Y cuando están privados de su libertad, ¿dónde están privados de su libertad? Por ejemplo, acá, bueno, acá en la Universidad de La Matanza estamos, es un partido de la provincia de Buenos Aires y muy cerca a La Matanza, hay una localidad, se llama Merlo, y se está pensando una prisión, ¿no? Construir una prisión y ¿dónde se está pensando? Hay un basural muy cercano, un cementerio, también muy cercano, ¿no? Ya la estigmatización incluso ya desde las políticas públicas muchas veces, ¿no? Que terminan estigmatizando y bueno, estas van las personas que son desechables, que no, no, son irrecuperables, ¿no? Esto que también se etiqueta, ¿no? Desde, desde sectores de la sociedad, desde amplios sectores de la sociedad, ¿no? ¿Dónde están ubicadas las cárceles también? Que es algo también a repensar todo el sistema carcelario. Y algo cortito con respecto a lo que decía también, sumando a lo que decía la compañera Cristina, respecto a las cuestiones de género, ¿no? Yo había hecho un trabajo final de grado respecto a los jóvenes que están cumpliendo, que han cometido delitos menores, que están cumpliendo trabajos comunitarios, que cometieron el delito siendo menores y ahora son mayores, ¿no? Y quiénes acompañan a esas personas jóvenes en este proceso, ¿no? Que están atravesando de cumplimiento de lo que cometieron. Siempre son hermanas, madres, los referentes familiares, si es que los tuviesen, que realmente son las mujeres quienes acompañan este proceso, ¿no? Sí, en esas tareas de cuidado y de tomar la senda de alguna manera familiar, ¿no? Del acompañamiento. Qué interesante esto que decís Federico, desde la concepción de emplazar un edificio que debe ser justamente para la reinserción, para lograr un futuro mejor, para dar vistas de posibilidades, justamente no es un dato menor donde está emplazado edilíceamente también. Cristina. Sí. Ahí te fijamos. Sí, me parece muy interesante lo que ha traído, ¿no? Aquí Federico. El tema de las ubicaciones en los centros penitenciarios en España también están muy alejadas de los núcleos de población y ese es un dato que creo, entre otros, no solamente este, ¿no? Que está detrás de una pedagogía que yo llamo una pedagogía punitiva, ¿no? Si tú haces algo, un crimen, si cometes un delito, púdrete en la cárcel, cuanto más alejado, mejor. Creo que hay que cambiarlo. Creo que tenemos que cambiar, y me parece que tenemos que cambiarlo también desde los propios centros penitenciarios. Tenemos que hacer una pedagogía penitenciaria, enseñar cuál es nuestro trabajo, cómo estamos trabajando, y a través de esa pedagogía penitenciaria probablemente podamos reducir, por un lado, el estigma, que muchos de ellos, yo recientemente he salido, bueno, suelo hacer muchos programas, ¿no? y recientemente he salido con una salida programada y me decían todo el mundo nos mira en el autobús, digo, no, no se está mirando nadie, ellos mismos ya tienen ese estigma dentro, hay que trabajarlo con ellos, no, no nos está mirando nadie, nosotros no somos peores, hemos cometido un delito, estamos aprendiendo sobre ese delito, pero eso no nos hace ni mejor ni peor que el resto. Y luego también una idea que me gustaría traer aquí, que ha enlazado también antes Lorena, que me gustaría resaltar, es que cuando tú te construyes una identidad comunitaria, cuando tú perteneces a algo, cuando yo pertenezco a esta comunidad, yo quiero a esta comunidad, yo no lo quiero dañar, ¿no? Pero si tú a esa comunidad no la perteneces y esa propia comunidad te está diciendo, no, te queremos fuera, cuanto más alejado mejor, entonces me da igual dañarlo, no tengo ningún problema en dañar a esa comunidad, ¿no? Creo que los trabajadores sociales, las trabajadoras o los trabajadores sociales, tenemos mucho trabajo, no solo nosotros, sino también todos los equipos técnicos, aquí en España son equipos técnicos, ¿no? Las diferentes profesiones, tenemos mucho trabajo en construir esa pedagogía penitenciaria, defender lo que estamos trabajando y defender el valor de esas intervenciones que estamos teniendo sobre estas personas y el valor que estas personas ofrecen a la sociedad. Creo que a mí, bueno, ahí te silenciaste, Cristina, te silenciaste al final, ahí. Ah, perdón, eso, que únicamente quería traerlo como reflexión, al hilo de los comentarios de mis compañeros. Totalmente, muy interesante, y en esa línea, Guillermo, también en tu artículo, vos hablás un poco de esto, ¿no? De la sectorización, de ciertas, de faltas de apoyos, de ciertas comunidades, donde justamente están las personas que se reinsertan luego de una vida carcelaria, y bueno, y que también a veces falta mucho apoyo desde el Estado y también parte mismo de las mismas comunidades, esto que dice Cristina, estas comunidades en las que estuvieron en un momento y ahora es difícil volver. Sí, miren, yo creo que ahí también hay, es súper bueno el punto que ponía Fer y que pone también Cristina, de que hay dos temas acá grandes, dos importantes razones por las cuales preocuparse las personas privadas de libertad. Ciertamente, los derechos humanos y la dignidad de la persona, muchos de nosotros seremos creyentes o nuestros entornos, ¿me entiendes? hay un sustrato ahí de dignidad inviolable de la persona, uno puede decir en la vertiente secular de eso, pero es el mismo equivalente de decir toda persona tiene derechos, sí, pero además hay un tema de seguridad pública, o sea, todas esas personas las dejas, comillas, que se pudran en la cárcel, lejos de ti y que otros se las arreglen, y ahí lo que estás simplemente haciendo es hipotecar el futuro, porque el futuro de tus hijos es de tus nietos. A mí no me gusta hablar de otros países, porque cada país tiene sus propios problemas, pero ahí el caso en América del Sur al menos paradigmático es el PCC en Brasil, y el caso paulista, y ahí está toda la línea para los que le interese revisar ese caso, y hay 20 años de estudio ahí de la investigadora Camila Díaz, Fernando Salla, y el núcleo de estudios en violencia en la Universidad de Sao Paulo con el análisis del PCC. Cuento corto, ese grupo criminal nace al alero de prisiones abandonadas por el Estado y los ciudadanos, con esta retórica del que se pudran los presos. Bueno, y esa pudrición efectivamente unificó a estos presos en torno a un líder que es Marcola, y Marcola hoy día, y el PCC no solo controla todas las prisiones del Estado de Sao Paulo, sino que controla gran parte del tráfico de drogas en América Latina y el mundo. Y tú dices, ¿y eso de dónde partió? Eso no partió en la favela, eso partió en una cárcel o cárceles abandonadas por el Estado. Entonces, es súper delicado, y a mí esto es lo que también me apasiona de toda esta historia, o sea, es una historia trágica, pero me apasiona y la urgencia que siempre tengo por publicar más y por difundir este tema son estas dos razones, derechos humanos, dignidad de las personas, porque nadie merece morir en la cárcel, nadie merece podrirse, hay historias trágicas y hay trayectorias, y eso fueron niños en un momento, pero además si no hacemos nada efectivo vamos a tener un tremendo problema de reincidencia y de una reincidencia mucho más profesional. Eso, perdón el preámbulo largo, para ir a la pregunta, Flor, bueno, en Chile lo que me tocó investigar... La contestás en un segundo, Guillermo, porque tengo que decirle a nuestros oyentes que estamos hasta las 10 de la mañana en el aire de la radio de la universidad de FM89.1 a través de nuestro sitio web Conversaciones Integradas Sumlam, allí nos encontrás en YouTube y si no, en cualquier parte del mundo donde estés www.fm891.com.ar Y un segundo para contarles que el Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de nuestra universidad tiene disponible la revista de investigación Riumso, donde la convocatoria a materiales se encuentra abierta de manera permanente. Podés enviar tu artículo o conocer más sobre la revista en www.riumso con H entre la I y la U punto edu.ar. Toda la información que necesitas allí la encontrás en la revista de investigación con tanto prestigio de nuestro departamento. Estamos hoy conversando con la gente de la licenciatura en trabajo social sobre el trabajo del trabajador social, el rol del trabajador social en las personas privadas de su libertad en el ámbito penitenciario y esto ha disparado una serie de realmente temáticas muy interesantes que hemos estado abordando a lo largo del programa de hoy. Ahora estamos con Guillermo estaba haciendo su reflexión acerca específicamente de Chile. Entonces, cómo es esta reinserción en comunidades que muchas veces la vida que llevaban las personas privadas de la libertad en esa comunidad no se condice de la misma manera cuando salen y quieren reinsertarse en esta misma comunidad. Gracias por la paciencia y hay harto que hablar de esto pero en el caso de Chile yo hicimos con una colega una investigación de las 30 comunas o los 30 territorios con más concentración de personas que salían de la cárcel y ahí los ordenábamos no por población total sino porque obviamente poblaciones más grandes vas a tener más gente sino que por concentración es decir cuántos presos cuánta persona en la cárcel tiene per cápita esa comunidad y los ordenamos las top 30 digamos y en esas top 30 solamente 5 comunas tenían algo de apoyo específico post penitenciario 5 de 30 eso es un 20% más o menos y eso es muy precario eso es muy poco eso muestra y esa era la conclusión de ese paper que un poco la política de estado de reinserción en Chile habla bastante de si hagamos reinserción post penitenciaria el concepto todos lo entienden pero a la hora de ir de aterrizar ves que solamente en 20% de las comunas hay algo sin meternos en qué consiste ese algo eso ya es una discusión y ahí la calidad de eso y la efectividad ahí es bastante más es bastante más precario que incluso un 20% entonces en Chile al menos tenemos el tema carcelario bastante abandonado me atrevería a decir existe a nivel retórico y existe a nivel así como de imaginario pero no a nivel de políticas públicas efectivas a nivel territorial bien interesante lo que planteas Guillermo José me había quedado con algo que habías dicho en tu primera intervención y que me parece de suma importancia que es también desde el rol del trabajador social que en este caso estamos atendiendo ahora pero hablábamos de esta mirada multidisciplinar digo qué importante trajiste el tema de los pueblos originarios o de la población extranjera como decía también Cristina y qué importancia también tener un profesional que pueda atender conocer de culturas de su idiosincrasia específica de la forma que tienen de relacionarse muchas veces no solo entre comunidades sino también con el afuera y me parece que es un foco una palabra clave que has dado ahí también que tiene que ver con el conocimiento integral de la persona que está privada de su libertad en este caso sí y eso también tiene que ver con las redes con las redes que generan estas personas con las diferencias idiomáticas también o sea porque al menos acá en el norte de Chile existe mucho el tema de la migración de pueblo originario por lo general quechua y aymara y hay población penal migrante que habla quechua o aymara entonces estamos o no estamos preparados o preparadas para trabajar con esta población para intervenir entonces como también lo mencionaba Cristina con la población árabe entonces quizá estamos o no estamos preparados o preparadas el tema también de la cultura porque para los pueblos originarios también es importante las celebraciones los ritos entonces esto también se limita dentro de los centros penitenciarios penitenciarios al menos en Chile igual cuando hice una práctica en una cárcel y también apoyé en unos talleres de reinserción social entonces la hora en la que estas personas eran encerradas eran las 3 y media de la tarde 4 de la tarde no sé si se hacía en otros lugares pero ese era el horario entonces uno tenía como desde las 2 hasta las 3 para trabajar con estas poblaciones con la población penal migrante con la población penal en general también hay temas como administrativos que no se puede trabajar con por ejemplo población imputada en Chile y población condenada entonces ya ¿cómo avanzamos? o sea y tiene que ver el tema de respetar la cultura las diferencias con los derechos humanos entonces es para llevar este tema mucho más allá ¿no? sí sí totalmente mientras les voy diciendo que vayan pensando ya les voy a dar en los minutos finales unos minutos a cada uno para que pueda dejar sus conclusiones sobre lo que charlamos hoy o sobre aristas que queden para conversar de acá hacia el futuro pero José me gustaría ya que contaste que trabajaste y que cada uno de ustedes seguramente lo ha hecho alguna vez si hay que empezar a dejar como algún no sé si la palabra es consejo pero si alguna manera de accionar para el futuro trabajador social que quizás está escuchando este programa y ahí seguramente Fede también empiece a notar porque está más ligado con la academia acerca de cuestiones que van planteando nuestros alumnos también pero aquellos que tienen inquietud de trabajar con este tipo de poblaciones ¿cuáles serían unos consejos que se le pueden dar o qué sería fundamental a la hora de empezar a intervenir con personas privadas de su libertad como en los puntos a tener en cuenta? Primero quitarse todos los prejuicios que existan entender que las personas tienen una historia de vida y entender las diferencias entender las diferencias porque el trabajar en cárceles es un mundo aparte o sea de hecho yo siempre lo he dicho cuando uno trabaja o por distintos motivos ha estado dentro de las cárceles uno está preso o presa las mismas horas que trabaja porque estás trabajando con la población entonces eres parte de de este grupo ¿no? entonces el entender las diferencias el quitarse los prejuicios y el educar el educar bien sumamente importante Federico nuestros alumnos tienen como hemos nombrado alguna vez en lo que es la parte de prácticas preprofesionales trabajan muchas veces ya con contactos directos con minis prácticas profesionales pero trabajan obviamente que siempre lo que destacamos de los trabajadores sociales que es objeto de estudio es ni más ni menos que la persona ¿no? entonces cuán importante y cuánta responsabilidad eso conlleva y digo también es metier y es inquietud de muchos de nuestros alumnos trabajar con poblaciones y con personas que están privadas de sus libertades y se ha hecho también en alguna práctica y sé que siempre los trabajos son enriquecedores y que con lo que decía José cambia esta mirada que uno puede tener a veces desde la afuera cuando se sitúa y está por un momento en el lugar de esa persona ¿no? que digo que a veces todo se reduce a esto el ponerse en el lugar de otro que muchas veces parecen frases hechas pero realmente el sentirlo en la piel en lo edilicio que hablamos y en estar ahí unos minutos uno puede dimensionar muchas cosas que a veces se toman a la ligera ¿no? Sin duda Florencia sí en primer lugar tenemos estamos bombardeados de información de noticias que no se no se transmiten con la profundidad necesaria con el análisis necesario por esto de lo que siempre hablamos de las cuestiones de rating ¿no? a ver dice bueno la gente quiere ver eso a veces se preguntan los productores televisivos radiales incluso las redes sociales si nosotros construimos que quieran hablar así y pensar así sobre esta situación o en realidad es que la sociedad quiere ver eso bueno sería otro debate ya del área de la comunicación pero a veces los estudiantes y las estudiantes realizan sus prácticas preprofesionales en instituciones en sistemas carcelarios o bueno de juveniles entonces bueno lo que muchas veces desde la docencia trabajamos es obviamente bueno obviamente como decía el compañero despojarse de los prejuicios ¿no? por este bombardeo cotidiano que tenemos y también pensar que siempre desde el trabajo social nos atraviesan los derechos humanos y que más allá de lo que hayan hecho obviamente como decías vos también Florencia no hay que romantizar tampoco pero más allá de esas cuestiones los derechos humanos son inherentes a las personas más allá de su contexto más allá de su situación particular con respecto a las deudas entre comillas con las cuestiones penales que tengan en su historia de vida y por otro lado no quería dejar de lado esta cuestión de la estigmatización ¿no? de que dejar de llamar delincuentes juveniles cuando se habla de la delincuencia o los delincuentes porque estamos ahí etiquetando y adjetivizando a la persona toda desde una acción ¿no? una acción delictiva que debe obviamente responder a la sociedad pero no quiero decir que no pero por otro lado estamos diciendo que la persona es ya un delincuente que lo define la acción que cometió eso para también para pensarlo también muchas veces muchos profesionales muchas profesionales incurren en esa que las palabras también no son inocentes y también esto que se está cambiando ese paradigma de la delincuencia juvenil se está pasando bueno primero se pasó a jóvenes en conflicto con la ley penal por ejemplo y ahora desde hace tiempo ahora se está hablando de jóvenes con vulnerabilidades sociopenales ahí ya no es que lo trata como víctima y se olvida de lo hecho que cometió sino que es un todo como decía decían al principio esto de lo lístico que es una persona que tuvo que cometió un delito pero también tiene una historia de vida un atravesamiento que también muchas veces el tema de las oportunidades las pocas oportunidades y las pocas pocas redes de apoyo llevan a que terminen en este en su historia de vida totalmente y también hablando de prejuicios algo que que se suele también escuchar mucho desde los medios como comunicadora también hago cargo de esto el asociar siempre la delincuencia con la pobreza asociar la delincuencia con la gente de menos recursos y lejos de eso nosotros somos una universidad donde tenemos muchísima cantidad de graduados primer estudiante universitario muchas familias humildes que han tenido ni siquiera la posibilidad de estudiar y sus hijos han llegado hoy a una universidad y a titularse y a graduarse entonces también es importante desde pequeños espacios que abordemos cada uno el dejar de asociar necesariamente a la delincuencia con personas de pocos recursos o personas más vulnerables que si es un factor que puede colaborar totalmente de acuerdo pero también empezar a desestimar esta vinculación tan arraigada a veces con la pobreza y la delincuencia o la falta de recursos con ir a delinquir bueno aprovecho Federico estas observaciones tan importantes que hiciste para iniciar entonces con vos esta ronda de reflexiones finales Lorena te doy la palabra para que digas en estos minutos lo que quieras si muchas gracias yo pienso que hablar de estos temas nos llevan y nos abren muchas cuestiones que a lo mejor cada uno de nosotros dentro de nuestra expertise hemos visualizado yo coincido mucho con lo que hoy se habla creo que somos diferentes países en los cuales pues cada uno dentro de sus posibilidades ha tratado de hacer o lograr la reinserción social y bueno creo que no ando tan perdida no andamos tan perdidos los que aquí nos encontramos porque si bien nos interesa dignificar esas personas el que se pueda dar un respeto me llamaba mucho la atención cuando comentaba a Cristina sobre la pedagogía penitenciaria yo trabajo un programa que se llama educar para lograr la paz una vida digna en reclusión y es es algo interesante que no solamente es como trabajar con los actores profesionales sean psicólogos abogados trabajadoras sociales sino que también es trabajar con ellos alguien mencionaba ellos dicen creo que ya me están viendo y sin embargo a lo mejor ya tienen ese estigma de que ya los estamos visualizando ellos consideran que no son personas dignas dentro de la sociedad entonces creo que es muy prudente trabajar desde dentro el darle también esas herramientas no laborales sino personales darles esas herramientas de seguridad de que ellos piensen que son seres humanos que cometieron un delito sí pero que pues igual al salida al exterior van a tienen ese derecho de poder rehacer su vida de una segunda oportunidad entonces invitar bueno yo pienso como ya lo comentaban muchas personas nos escuchan que piensen que realmente atrás también de esas personas hay una historia de vida que realmente si nos pusiéramos a analizar o observar realmente creo que vale la pena dar una segunda oportunidad invitarlos a no no etiquetarlos y darles una segunda oportunidad entonces invitar a ustedes que sigan en este trabajo colaborativo para pues efectivamente lograr dentro de nuestras posibilidades una verdadera reinserción social muchísimas gracias gracias Lorena un placer aprovecho a seguir escuchando con vos las conclusiones de los demás compañeros José si te parece voy contigo sí como le decía acá Lorena trabajar para la reinserción social pero también trabajar de manera comprometida a través de de la concientización de quitarse estos prejuicios los estigmas que con los que se ve relacionada la población penal y también podemos hacerlo nosotros y nosotras a través de la academia porque veo que mucha y muchos de los o sea el colega que está acá también se dedica a la docencia entonces desde ahí se puede cambiar y transformar la manera de trabajar o de hablar de de lo penal de la población penal de las personas así que yo creo que ahí tenemos un desafío súper grande pero lo podemos lograr y no olvidarse de los derechos humanos como premisa del trabajo social gracias José un placer Cristina voy contigo y tus conclusiones a ver ahora ya es que hasta que ahora bueno pues la verdad es que ha sido un debate muy interesante yo como conclusión creo que bueno que partiendo del conocimiento de la realidad como hemos estado aquí hablando y de la especial vulnerabilidad que no hay que olvidarlo ante la que se encuentran no solo las personas privadas de libertad sino también muchas veces su entorno más próximo creo que es fundamental creer y apostar por el tratamiento penitenciario desde el trabajo social penitenciario de manera transdisciplinar con el resto también de disciplinas que intervienen en el entorno de las prisiones tenemos que promover actividades y herramientas que puedan fomentar el desarrollo del talento y el acceso a los recursos para que estas personas también puedan acceder a una vida en igualdad de oportunidades que promuevan una reeducación y reinserción social de calidad que no las estigmaticemos una vez más es muy interesante también los servicios post penitenciarios que en España además creo que deberíamos darle una vuelta también a esos servicios para ver que efectivamente estamos ofreciendo una reinserción social de calidad y siempre desde la dignidad desde el respeto a los derechos humanos y del compromiso hacia un progreso humano de calidad y también me gustaría defender una idea para finalizar estas personas más tarde o más temprano lo queramos o no lo queramos van a regresar a la sociedad con lo cual yo no creo que ya no entro como no soy penalista ni jurista no puedo valorar si quiero que vuelvan antes o que vuelvan después yo lo que quiero es que vuelvan bien que regresen con habilidades y con herramientas y para ello tenemos que defender la pedagogía penitenciaria visibilizar el trabajo que se está haciendo desde el entorno penitenciario y también como apuntaban mis compañeros desde la academia defender este trabajo y la autoridad en el mismo en el entorno penitenciario para poder reducir el estigma y promover una identidad comunitaria porque son personas al final que tienen derechos tienen también obligaciones como tenemos todos y que por supuesto merecen una segunda oportunidad pero también la sociedad nos merecemos sus segundas oportunidades entonces creo que es fundamental que sigamos trabajando para defender las segundas oportunidades de estas personas Gracias Cristina un placer haberte tenido en el programa de hoy Guillermo cierro contigo Gracias son tiempos adversos para la reinserción no hay que romantizar la cosa ni hacerla como que está linda o sea a quienes quieran estudiar estas cuestiones jóvenes y las jóvenes que quieran meterse en esto que mucha falta hace pero no vienen a un terreno fácil el partido está 10-0 abajo y estamos en el minuto 42 del segundo tiempo está difícil son tiempos adversos para la reinserción está complicado habiendo dicho eso los jóvenes pueden aportar pasión buenas ideas y compromisos yo invitaría a los jóvenes y las jóvenes que quieran meterse en estos temas hay que estudiar mucho no basta la pura praxis la praxis te enseña si tú aprendes haciendo pero también tienes que formarte a nivel teórico metodológico interdisciplinario estos son problemas sociales muy complejos que no los va a resolver solo el trabajo social pero si el trabajo social puede ser decatalizador y movilizar muchos otros esos somos únicos nosotras y nosotros pero necesitas aquí ayuda de juristas de ingeniero de psicóloga y de un equipo de gente pero nosotros somos buenos en echar a andar esas máquinas creo que si bien son tiempos adversos y si hacemos bien las cosas en diálogo interdisciplinario tenemos mucho espacio para transformar la realidad en la medida en que entendamos que la cárcel es una tragedia y ya llegamos tarde o sea el ideal es que no hubiesen cárceles el ideal es que no ahí ya estamos mal digamos y entender esa crisis puede darnos oportunidades para 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 transformar vidas y y generar inclusión social pero pero no pero entender esa tragedia inicial ¿no? el hecho de que tengamos cárceles eso ya hay deudas sociales ya hay cosas que hicimos mal antes y tenemos que partir de esa conciencia eh si no pasa y disculpen lo que he visto en algunos colegas en Chile ¿no? que que se normaliza esto y después hablan de los presos los internos un poco lo que decía Fer ¿no? que que normalizamos esto y vamos simplemente en vez de ser agentes de transformación social nos acostumbramos a esta miseria y ganamos nuestro sueldo hago el día y me voy digamos y estamos irónicamente peor que las mismas personas privadas de libertad haciendo el día y marcando el checklist hacer como que transformo las cosas pero en realidad estoy ahí desmotivada y sin pasión en fin gracias por esta linda oportunidad aprendí mucho de las colegas y los colegas está muy fascinante este tema gracias gracias Guillermo un placer y muchísimas gracias a todos como dijo Guillermo recién me sumo a sus palabras he aprendido muchísimo espero que nuestros oyentes también y que hayan sido también ustedes de alguna manera inspiración para aquellos que quieran cambiar como dice Guillermo el partido está peleado y está duro pero es posible es posible así que muchísimas gracias por haber aportado al integrados del día de hoy un placer haber conversado con todos ustedes Lorena Martínez desde México muchísimas gracias Guillermo Sangüesa desde Chile y Estados Unidos muchísimas gracias Cristina Filardo Lamas desde España y José Andrés Villarroel López desde Chile obviamente Federico Campos de aquí desde nuestra querida Universidad Nacional de la Matanza muchísimas gracias ha sido un placer conversar con todos ustedes gracias a todo el equipo de integrados Angélica Álvarez Dayana García en la producción Luciano Galperín en las redes sociales Maxi Milano Brandoli en la edición y puesta al aire gracias a todo el Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de nuestra universidad y a la Escuela de Artes y Medios de Comunicación que nos da este espacio hace 12 años mi nombre es Florencia Romano nos volvemos a encontrar el próximo domingo bien tempranito a las 9 de la mañana por el aire de la FM 89.1 en otro integrados y conversaciones integrados chau buena vida para todos gracias ¡Suscríbete al canal!